Hola, bienvenidos. Hoy les muestro cómo hacer una decoración de fútbol. Aunque ya tengo varios estilos de este mismo tema, pues quiero recomendarles que siempre cuando van a hacer un pastel para vender, pues es mucho mejor siempre cambiar de estilo, aunque se trate del mismo tema. Así vas a tener más variedad para poder mostrarle a tus clientes. Así que, ¡acompáñame! Primero, dividimos el pastel a la mitad para pintarlo de dos colores. Yo utilicé el comprensor, pero si tú no tienes uno, pues puedes pintar el chantilly de el color verde, hoja, y el color azul, cielo. Solamente vamos a darle una ligera pasada porque no queremos que esté muy subido el tono, que se mire también un poco de blanco, así como se mira en el video. Ahora fijamos bien nuestro primer dibujo, asegurándonos muy bien que se quede totalmente pegado, sobre todo de las orillas, para que no se levante. Con la duya número 3 vamos a trazar nuestro primer dibujo. Por todas las líneas, muy fácil, como siempre les digo, solo es seguir las líneas que ya están marcadas en nuestro dibujo. O solamente que tú tengas ya mucha práctica y puedas trazar el dibujo solamente con un palillo de dientes. Porque pues sí, hay personas que son dibujantes o tienen ya muchos años de experiencia dibujando solamente con el palillo de dientes. Pues mi respeto, ¿verdad? Para esas personas que lo pueden hacer así. Trazamos una línea en blanco la suela del zapato porque esto les va a dar una mejor visualización de la forma del zapato. Aquí ya estamos terminando de trazar nuestro primer dibujo. Miren lo fácil que es hacerlo con la hoja comestible o la hoja de papel arroz. Rellenar con la duya número 2. Recuerden que si es un dibujo chico, vamos a rellenar y trazar con la duya número 2. Pero en este caso es un pastel mediano o también si es grande, vamos a trazar con la duya número 3 y rellenar con la duya número 2. En la cajita de información les dejaré el enlace de cómo hacer el chantilly un poco más líquido. Así, para que puedas hacer tus diseños en tus pasteles. Seguimos rellenando con la duya número 2. En color gris. También puedes cambiar los colores, personalizarlo. Porque ya ven que a veces tenemos familia o personas que nos encargan los pasteles. Tienen jugadores en su familia, que tienen ya los colores de su equipo. Y pues así los puedes hacer también. Continuamos rellenando nuestro primer dibujo. Estos pasteles en realidad son fácil de realizar. Lo más importante que les puedo aconsejar es hacerlos con tiempo. Por eso, realizarlos un día antes, por lo menos de cada evento. Verás que vas a tener el tiempo suficiente para poderlo hacer. Eso mismo evitará que te sientas estresada. Porque ya saben que al momento de realizar estos pasteles, se requiere de tener paciencia. Y verás que así lo vas a poder lograr. Fijamos nuestro segundo dibujo. Y trazamos con la duya número 3. Lo que es toda la área de la pelota. Vamos a empezar primero trazándola en color negro. Como pueden ver, yo le puse la letra N en las áreas que voy a rellenar con color negro. Así pues, pues es más fácil para no equivocarlos. Con la duya número 3, trazamos el área que va a ir en color rojo. Por todo el borde de nuestro dibujo, vamos trazando. Y también en las áreas de adentro del dibujo. Bien, seguimos las líneas fácil para poder hacerlo. Y hacemos lo mismo. Trazamos en color amarillo. Porque esto nos va a servir para saber qué parte va a ser la que vamos a rellenar de este color. Ahora, rellenamos la pelota, todas las áreas en color negro. Rellenamos también ahora las áreas en color blanco para que así se forme nuestra pelota de fútbol. Ahora, vamos a rellenar en color rojo. Ayúdate siempre para poder extender el betún a donde no ha llegado la duya con un palillo de dientes. También, si te es difícil hacer esta técnica del chantilly, como siempre me dicen que es betún. Yo le digo betún, así estoy acostumbrada a decirle, pero es chantilly. Con el chantilly un poco más líquido, entonces puedes hacerlo con el punto de estrella. Recuerda siempre empezar con esa técnica porque es la más fácil para hacerlo. Pero, pues si tú quieres también empezar a hacerlo desde ahorita con el chantilly líquido, pues que mejor, ¿verdad? Ahora sí, vamos a mezclar los dos colores. El amarillo que se difumine un poco con el rojo. Solo un poco. También lo puedes hacer con la duya, mezclando los dos colores. Con la duya número 10, vamos a hacerle un marco. Sin dejar de presionar, vamos a ir haciendo una línea por todo alrededor del pastel. Siempre vamos a dejar un espacio porque vamos a necesitar hacer todavía el borde. Y en esta esquina vamos a dejar también un espacio sin el marco porque aquí es donde van a ir las letras. Con la duya número 5, yo hice las letras. Ahora las hice en letra mayúscula. Pero tú puedes hacerlas en letra minúscula o también en letra pegada. Aquí, también como les digo, todo es opcional. No porque veas que hago yo exactamente un pastel. O sea, tienes que hacerlo tú exactamente. No, tú hazlo a tu propio estilo, tu manera, ¿verdad? O si lo quieres hacer exactamente igual, pues qué mejor para mí, ¿verdad? Así que vamos a hacer las letras mayúsculas ahora. Y también igual, de la misma manera, vamos a ponerle un punto de betún. O sea, una bolita en cada orilla de cada letra. Esta pues ya los hace ver un poco diferente. Práctica siempre antes de ponerlo en tu pastel. Siempre es preferible practicar para poder hacer las letras. También, si lo prefieres cambiar de color las letras, pues lo puedes hacer. Ya sea en color rojo, amarillo o negro. Inclusive blanco también. Ya es, como les digo, siempre es a su preferencia cada vez que vayan a hacer un pastel. Y hacemos lo mismo con el nombre. Vamos a poner una bolita en cada esquina de cada letra. Porque esto lo hace hacer un poco diferente a lo normal. Con la duya número 29 vamos a hacer el borde. Y solamente vamos a hacer movimientos subiendo y bajando. Así como se mira en el video. Y como pueden ver, me quedó el espacio suficiente para poder poner el borde. Pero te puedes ayudar midiendo con una regla para más fácil. Yo utilicé los dos colores que hice de base. En color azul y en color verde para hacer el borde. Pero tú lo puedes hacer también en color blanco o en color negro o en color rojo. Como tú más prefieras. Que pienses pues que se puede llegar a ver mejor. A mí me gustó más de estos dos colores. Porque así resalta más nuestro dibujo que hicimos en nuestro pastel. Y aquí terminamos de llegar a la orilla en color azul. Hacemos lo mismo con el borde de abajo. Fácil y sencillo para que tú puedas realizarlo. Y así es como terminamos nuestra decoración de fútbol. Si quieren que haga un diseño especial en decoración de pastel como este. Pues pueden comentar aquí abajo. Déjenmelo saber. Pueden poner el nombre del tema del cual más les gustaría. Hacerle like a ese nombre de diseño. Y yo prometo hacerlo lo más pronto que se pueda hacer. Eso sí. Lo importante. Deben de comentar si les gustaría. Cuál diseño es el que quieren que yo haga más próximamente. Si les gustó este video. No olviden suscribirse. Ponerme un dedito arriba. Y comentar. Muchas gracias por mirar mis videos. Y nos vemos hasta la próxima semana.